Cual da incensario roto y el perfume Así de mi dolor se escapa el verso Me nutro del dolor que me consume De donde vine y ahí voy al universo Sirioso y encendido en la tormenta El fuego con que brillo me devora Y en lugar de apagarme me alimenta El vendaval que al temeroso asombra Yo nunca duermo al despertarme Noto en mí el cansancio de una gran jornada A donde voy de noche cuando roto el cuerpo Hundo la fase en mi almohada ¿Quién cuando a mal desconocido posturo Mi fuerzas me unge con la estrofa blanda Y de lumbre de amor me baña el rostro Y abrir las alas y anunciar me manda ¿Quién piensa en mí? ¿Quién habla por mis labios? Cosas que en vano de tener intento De donde vienen los consejos sabios ¿A dónde va sin rienda el pensamiento? Cosas que en vano de tener intento Ya no me quejono como su vida De mi dolor callado e infecundo Cumplo con el deber de cada día Y miro herir y mejorarse el mundo Ya no me aflicono ni me desoló De verme aislado en mi difícil lucha Va con la eternidad el que va solo Que todos huyen cuando nadie escucha Que fue, no sé Jamás en mi día siento Sobre el amor al hombre, amor alguno Y bajo tierra y a mis plantas Siento todo otro amor Menguado e importuno La libertad, oro y el derecho Obvio no sufro ni pasiones malas Y en la coraza que me viste el pecho Un águila de luz abre sus alas Va no es que amor soy yo se interceda Al limpio sol mis armas he jurado Y sufriré en la sombra hasta que pueda Mi acero en pleno sol dejar clavado Como una luz la férvida palabra A los temblantes labios se me asoma Mas no haya miedo que las puertas le abrá Si antes se lo dio la pasión no va Que fue, no sé, pero yo he dado un beso A una gigante y bondadosa mano Y desde entonces por donde hablo impreso Queda en los hombres el amor humano Ya no me importa que la frase ardiente Muera en silencio o ande en casa oscura Amo y trabajo así calladamente Nutre el rigúo a la selva En la espesura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video